Y continuando con nuestro tema del día, las comunidades indígenas del Cauca también marcharon y reiteraron su interés porque los diálogos en La Habana lleguen a feliz término. Freddy Calvache con la noticia. La Guardia Indígena apoyada con sus bastones de mando fue la encargada de guiar el recorrido de estas comunidades que también claman por la paz en sus territorios. Lo más importante para nuestros comuneros es que lleguemos algún día a tener tranquilidad en nuestro territorio y tenemos que empezar a construir paz. Según los nativos, sus territorios son escenario permanente de la confrontación armada y de la violación de los derechos humanos. Las constantes amenazas, asesinatos selectivos, diferentes desplazamientos que se han dado por la situación de poca garantía en nuestros territorios, entonces las comunidades han tenido que emigrar. Por eso aspiran a que el proceso de paz entre el gobierno y las FARC llegue a feliz término. Y también por los secuestros, por muchas personas que están aisladas de su familia, eso. Otras marchas de campesinos, estudiantes y trabajadores recorren el centro histórico de la ciudad en apoyo a esta Jornada Nacional por la Paz. En Popayán, Freddy Calvache, Noticiero 90 Minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!